Bienvenidos a Estilocracia, canal en el que vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en esta ocasión me gustaría presentar a ustedes a un personaje de la sastrería, de la alta sastrería y del buen vestir, el señor Antonio Solito. Me he permitido presentárselos porque me parece muy interesante conversar con alguien que domine el tema y que además ha instalado en la calle de Julio Verne en Polanco un lugar ideal para hombres, un lugar auténticamente de hombres. Muy bien instalado, todo con maderas finas, con un olor y una fragancia de madera y tabaco, donde puede usted tomar un whisky, un coñac, un licor de lo que quiera, pedir bocadillos, escuchar música o hacer una junta de negocios en el salón especial mientras le toman sus medidas. El señor Antonio Solito es heredero de una dinastía de sastrería napolitana y nos gustaría que nos hiciera a favor, don Antonio, de explicarnos la diferencia entre una sastrería napolitana y una sastrería inglesa tipo Sabil Row, si es que existe alguna diferencia. Claro, bueno antes que nada gracias por la invitación Ricardo. Efectivamente las dos escuelas son de hace tiempo atrás y son las que han caracterizado el tema de la sastrería. Lo que hace diferente a la sastrería napolitana de la sastrería de Sabil Row de la inglesa son los cortes un poco más ajustados al cuerpo, es un poco corte más afín al cuerpo, donde marca más la silueta, en cambio la sastrería inglesa es un poco más cuadrada, con un poco de hombrera. La sastrería napolitana usa mucho lo que es manga de camisa, que es prácticamente sin hombrera, pegada al hombro. La sastrería inglesa es un poco más burda, por llamarlo de esa manera. Es una excelente sastrería, que inclusive las dos llevan un poco de las dos, pero lo que distingue la napolitana con la inglesa es definitivamente que se ajusta mucho más al cuerpo. Hay una pregunta que a mí en lo personal me inquieta. Si yo mando un traje a mi medida, no debo ceñirlo a una tendencia muy clara de moda, porque si está muy bien fabricado, muy bien construido, me va a durar este año y 10 años más o 20 años más quizás, ¿corro el riesgo de que se me haya desmodado en algún momento? Mira, yo creo que en el hombre elegante, digamos, en el hombre con estilo, el ser clásico es una base, ¿no? Cuando uno es clásico puede salirse un poco de lo clásico en el sentido de que quizás si ahorita se está usando un dos botones, nosotros hacemos mucho el tres botones, pero con el botón oculto aquí, ¿no? Que se puede portear dos botones, por el momento que el tres botones regresa ya tienes tres botones. O sea, hay ciertas cosas en donde se puede jugar con eso para que no pase precisamente lo que tú dices, porque la idea de un traje sobre medida es precisamente la duración a un largo plazo, para que sea válida la inversión, ¿no? Ahora, la sastrería como tal, como institución e incluso como negocio, tiene una fuerte competencia con los almacenes y con las tiendas de ropa, que además venden marcas ya muy publicitadas y muy bien puestas en la mente del consumidor. ¿Esto es una competencia para ustedes? ¿Ustedes tienen ya su propio mercado? ¿O les gustaría ampliar su mercado hacia este grupo de gente que compra marcas ya conocidas? Definitivamente es competencia, ¿no? Cada vez hay más gente haciendo bien las cosas, hay muchos emprendedores en este mundo de la sastrería, hay gente con experiencia y hay estas marcas que tú mencionas de almacén que cada vez mejoran su calidad y que trabajan muy bien. Definitivamente es un reto para nosotros, ¿no? Nosotros queremos abarcar evidentemente ese mercado y lo que nosotros pedimos siempre es una oportunidad de un traje a la medida para que vean la diferencia, ¿no? Porque es sumamente importante entender que cada uno de nosotros tiene detalles de imperfección dentro del mismo cuerpo, ¿no? Nos podemos ver normal, pero siempre hay una pierna un poco más corta que la otra, un brazo más largo que el otro, este, hay quien usa reloj ancho, entonces la manga del lado izquierdo tiene que ser mucho más ancha que la del derecho. Detalles que el traje ya fabricado no te va a permitir, pero definitivamente nosotros queremos acercarnos a ese mercado para traerlos a esta parte más artesanal, ¿no? Esa es la parte que nos gustaría que nos quedara muy claro a todos. Por eso es que la sastería a la medida es diferente y puede ser un poco más cara o a lo mejor mucho más cara, pero la diferencia va a ser la imagen que uno va a proyectar con una ropa hecha exactamente a la silueta y a la medida de uno mismo. Qué bueno que nos lo aclaras, Antonio. Muchísimas gracias. Ahora, cuéntanos un poco más de la boutique. Bueno, la boutique que estamos ahora inaugurando aquí en Julio Verne 42 en Polanco, se creó precisamente para darle al hombre exitoso, al hombre elegante un espacio en el donde pueda sentirse libre por un momento, ¿no? Como bien mencionabas al principio, es un centro de negocios para hombres donde no está negado el acceso a las mujeres, por supuesto, pero está enfocado principalmente a los hombres en donde pueden degustar de un buen tabaco, de una buena copa de algún licor y disfrutar la textura de las telas, ¿no? Lo que hicimos es crear un espacio de un showroom en donde pueden conocer un poco lo que nosotros hacemos, los modelos que somos capaces de diseñar y aparte de que podemos crear lo que ustedes nos soliciten, ¿no? Pero es un poco un concepto de darle al hombre un espacio que creo que se necesita y que no se tiene en México, ¿no? Pues amigos, ¿qué les parece? Esta es prácticamente una invitación abierta de don Antonio para que conozcan su boutique. Dense una vuelta, saboreen el estilo de vivir cuando a un hombre se le respeta y se le da un ambiente adecuado para vestirse mejor. Muchísimas gracias por su atención. Son ustedes muy amables, el señor Antonio Solito y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.